Después de una gran experiencia en Atacama, nos movemos a la cuarta región, a la Serena, a la Laguna del Mar, un lugar muy especial que tiene condiciones de agua plana, pero está pegado a la costa con el viento que pega en el mar, entonces eso lo hace un lugar ideal para estas clínicas de windsurf y stand up paddle. La gente quedó muy motivada, las familias enteras, niños, amigos, aprendieron a navegar se acercaron al deporte, tenemos nuevos navegantes de windsurf, tenemos nuevos subistas, quedamos muy contentos de la experiencia en la Laguna del Mar, ya que esa es la idea del Summer Tour. Después nos movimos a la Estaca, que es un lugar con condiciones totalmente distintas en la Laguna del Mar, es playa, es mar, las condiciones son mucho más movidas, pero la gente no arrugó, entró igual al agua, lo pasaron increíble, disfrutaron igual del deporte, sobre todo con las condiciones que tiene esta playa plagiaciaca de la cuarta región, estas arenas blancas, estas aguas turquesas, hacen que la remada en stand up paddle sea en verdad una maravilla, así que estamos contentos con el día, nos movemos a nuestra siguiente locación, al Puclaro, el embalse, que está en el Valle del Elqui, en la cuarta región, donde las condiciones de viento son increíbles, el viento ahí de verdad es fuerte, fuerte, por eso nuestras clínicas de kitesurf son de manera muy segura, con un kite más chico, con un trainer, para que sea muy amigable la primera instancia, hablamos mucho de seguridad, que es lo más importante en este deporte, transmitirle a la gente que hay que hacer los deportes de manera segura, aprendiendo con la gente indicada, con los equipos necesarios, y también quedó un tiempo para nosotros, nos metimos a fogear en WING, que es este deporte nuevo que está pegando muy fuerte en todo el mundo, y además, como no íbamos a navegar un ratito en kitesurf nosotros también, muy entretenido, lo pasamos increíble. Y como esto no termina acá, nos movemos a la zona central, donde tendremos nuevos alumnos, más experiencias, más lugares, continuando el Summer Tour.